Soy Patricia Zadowski, profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. Los profesores de la Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática para la Educación Primaria entendemos que los docentes, los maestros, son trabajadores intelectuales, es decir, personas con capacidad para analizar críticamente los asuntos que enseñan y para producir conocimiento a partir de reflexionar sobre sus propias prácticas. Deseamos que nuestros estudiantes en la UNIPE entablen un vínculo de autonomía con el conocimiento y que entiendan que enseñar comporta también dejar las propias marcas en los asuntos que se transmiten y alentar a que los alumnos de la escuela también dejen sus propias huellas en aquello que están aprendiendo. Y para que puedan experimentar esto, nos vemos en la UNIPE.